Tu casa es tu mundo. Por eso Pintuco te trae su nueva línea ecológica Pintuco Ambient. 100% amigable con el medio ambiente en sus dos presentaciones. Vinilo para interiores y barniz brillante con bajo olor. No contaminan la capa de ozono y protegen tu familia. Ingresa a tucasastumundo.com y vive una experiencia ambient. Pinta. Transforma tu vida. Pintuco. El color de la calidad.